hola este es mi charlar de los dormitorios y las residencias para estudiantes los dormitorios son muy bueno para estudiantes en el próximo año hay cuatro opciones para vivir los cuatro opciones son richardson watts centel y belk belk es el edificio más grande yo vivo en watts en mi opinión watts es la segundo mejor lugar para vivir los dormitorios son muy grande mi cuarto es muy grande hay mucho espacio para para el próximo año tiene que vivir en una residencia diferente creo que todos las residencias son muy bonitas en mi opinión el único problema es que los dormitorios son muy caros todo temas es fantástico no estoy preocupada para el próximo año porque yo sé cada residencia es es agradable estoy emocionado no 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 no